Hola, exploradores. Yo soy Vi. Y yo soy Yi. Y esto es Descubriendo Mundos, el podcast. Y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más. Hola, exploradores. Hola, Vi. ¿Qué tal tus tres largas semanas de vacaciones de podcast? No lo sé. No sé qué decir. Han sido semanas muy intensas, muy extrañas, muy fuera de sí. Sí, entonces ojalá hubieran sido vacaciones, hubiera sido lo mejor, lo ideal. Desgraciadamente no lo fueron, o no lo son, no lo sé. No lo fueron porque ya esto va a regresar poco a poco a la normalidad. Pero pues desgastados, estresados y con un chingo de cosas que hacer. Perdónenme mi francés, pero a estas alturas del partido ya no nos importa. Y no a estas alturas del partido de la confianza, sino de la vida y de los momentos que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, pues bien, lejos del trabajo y todas las situaciones que se están viviendo. Pues bien, dentro de lo que cabe. ¿Y tú qué tal? Cuéntanos. Y yo, bien. Chido. Chido. No sé, un poco preocupado por abandonarlos tanto tiempo. Siento que ha sido una eternidad. De repente he hablado con Vi de esta semana, esta semana sí. Y de repente es viernes y es como de, no se logró. Y de repente es como de, no, 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 esta semana sí. Y es como de, es viernes, como de, no, no, tampoco se logró. Pero, entonces estaba como un poquito de, ya prometemos que es así. Y de hecho no quisimos publicar nada porque sabíamos que no se iba a lograr. Entonces fue como, mira, mejor, ni nos ponemos el pie, todos callados, nadie sabe nada. No hay testigos, no hay nada. Entonces, esa parte tampoco hay cinco, hay medio pérdida. Pero, vea, trabajo. Últimamente ha habido mucho trabajo. Algo que siempre hemos mencionado en nuestro, en nuestra área de trabajo. Tanto de Vi como mía. Que vienen unos meses muy pesados. Y ya están haciendo ahí, dando lata literal todo, todo, literal todo. Entonces, de repente son días pesados. En los que son ocho de la noche. Y Ji está trabajando cuando nunca pasa eso. Entonces, han sido días pesados. Entonces, espero que se termine pronto. O, al menos no salí tan tarde. Porque de repente ya salgo y es como de quiero dormir. Bueno, cenar, porque es importante cenar. Comer. Este, y ya luego dormimos. Pero, bueno, ¿qué te parece si damos la bienvenida y ya les contamos un poco de qué va esto? Que ya, ya lo conocen, pero nunca está de más. Sí, me parece muy bien. Cuéntanos, ¿qué vamos a platicarles hoy? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Todo y nada, volumen 3. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este capítulo les guste tanto como a nosotros. Y sin más que agregar, comencemos. Esto de dejar de hacer podcast, de repente, sale tan fácil. Sí, funciona para darnos un respiro. No sabía que ya era volumen 3. Me quedé en el 1. Me quedé en el capítulo 2. ¿Cuánto tiempo ha pasado, exploradores? Sí, de hecho, cumplimos un año y nunca dijimos nada, ni publicación. Es que, o sea, siempre le hemos dicho, de repente, sí, esto es como un respiro de nuestras vidas. Pero no podemos dedicarle, al día de hoy no podemos dedicarle nuestra vida. Sí, es muy triste porque realmente me encantaría dedicarle mi vida a este proyecto. Pero es imposible, bueno, nada es imposible, pero es un poco difícil a veces estar todo el día en el teléfono y publicarles. O sea, si a veces se me olvida el cumpleaños de V y me regañan, obviamente, porque además creo que es el mismo mes. No es el mismo mes. No, no, eso no después. No, hay una regañada por decir. Y empezamos. Por ahí empezamos. Por ahí habíamos empezado. Pero sí, fue, sí, no me recuerdo, es que yo me acuerdo el día que subí el capítulo uno, o bueno, el capítulo cero de los orígenes, que fue el quince de julio. Es que fue el quince de julio, miércoles. Y el quince de julio fue el primer capítulo. Exactamente. Es que no sé por qué el quince de julio como que se quedó. Y a mí el quince de siete porque alguien cumple años de mi familia en ese día. Entonces, es como de, entonces, ese día fue el aniversario, no se dijo nada, nadie se acordó, todo ok, justo es lo que decíamos en un inicio. Si no hay testigos, todos seguimos como si nada. Nadie sabe, nadie afina. Exactamente. Pero estamos muy felices de estar un año, casi un año y medio, bueno, todavía un año y medio, pero esta temporada sería el año y medio, así que estamos muy felices de que este proyecto dure tanto. Aunque estemos desaparecidos. Exacto, un poco desaparecidos estas últimas semanas, que creo, yo pensé que iban a ser más, sinceramente, pero, pues no, se está logrando iniciar de nuevo, hacer un doble reinicio de nuestras largas vacaciones. Esas sí fueron vacaciones para terminar temporada e iniciar temporada, pero, pues, creo que también ameritaba, el evento, el magnoevento ameritaba un pequeño, espacio, porque no lo íbamos a lograr, entre el trabajo y todo lo que se tenía que hacer para, para realizar el evento. Ya no quiero decir evento, ya quiero que se están explorando. Ay, perdón, creo, creo que ya, ya podemos decirlo, ¿no? Sí, justo, te iba a decir que platicáramos sobre, sobre ello, creo que ya es el momento de... Creo que el capítulo, bueno, rápida introducción, creo que debimos haber dicho al inicio, este capítulo que ha estado en las tres temporadas al día de hoy con este capítulo, es un espacio donde vi y yo dejamos de hablar un poco de libros y hablamos de nosotros, no es que no lo hagamos comúnmente en todos los capítulos, porque para eso están las introducciones largas que conocen, pero es más que nada como platicarles un poco cómo vamos y demás. Esto suele ser casi siempre a mitad de temporada, porque es cuando necesitamos un respiro, pero esta vez el respiro llegó antes por el magnoevento, que me encanta decir la verdad magnoevento, pero sé que a vi es como de, yo quiero contarles. Y a pesar de que esto, según yo, lo venimos planeando como medio año, o sea, realmente esto llegó por una propuesta, llegó por una propuesta de una tercera persona y la a través de vi, y fue como de, oye, ¿quieres? Y ya está, el pi. Y yo iba a decir juntes, pero no, ¿quieres hacer esto? Y ahí empezó todo, o sea, realmente llevamos como, yo creo que unos seis meses, tal vez siete, porque, o tal vez a inicios de año empezamos a platicar como de, ¿qué te parece? Sí, shalala, me encanta hacer la emoción. A principios de año, sí, ya sé, estamos volados nosotros. Creo que las pláticas empezaron a principios de año, y ya bien, bien, bien en forma como por junio, julio, o sea, es que si lo vemos como ya en retrospectiva, fue muy rápido. Sinceramente es algo que ya sé que todos me van a decir, ay, qué ridícula doy, no me interesa. Lo platiqué con mi terapeuta y fue como de, es que yo aún no me la creo, porque normalmente este tipo de procesos, pues, tarda mucho en encontrarse, en decidirse, en papeleo, burocracia, bla, 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 bla. Perdón, ay, perdón por interrumpir. Esto suena a que Vi se casó, pero no, no se casó. Sí, no, 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 no. Nadie se casó todavía. Ojalá, porque se está buscando, pero no se ha encontrado. Es que suena a todo, o sea, se platicó a inicios de año, papeleo, o sea, pero no, no se casó. Se decidió. Se decidió, no, todo parece e indica que es eso, pero no, lamento decirles que no fue así. No estamos en un libro. Seguimos solteras. 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 Estamos solteras, sí, por favor, vamos a ser inclusivos, Eliada. Pero, pues, ¿de qué sucedió? La verdad siento que fue muy rápido y fue una locura. Entonces, pues, ya nos morimos por contarles. Oficialmente podemos mencionarles que Descubriendo Mundos del Podcast se encuentra viviendo bajo un mismo techo. Bueno, ahorita no, porque un joven suelo decide mudarse cada tres segundos, pero bueno. Pero bueno, oficialmente y bajo... Eso lo pueden saber todos. Bajo contrato, este, estamos viviendo bajo un mismo techo. Ya nos casamos oficialmente, el podcast se casó y se fue a vivir. Pues sí, nos independizamos, somos tres personas jóvenes rentando en la Ciudad de México. Y, pues, se está logrando, exploradores, se está haciendo lo mejor posible. Pero estamos muy emocionados. Es una nueva etapa interesante, es diferente. Y creo que eso nos va a ayudar también a consolidar el tema del podcast, porque, pues, ya va a ser un poco más sencillo. Aunque uno pensaría que sí, pero a veces las tareas de la casa, ya me voy a escuchar, entró el modo señora al chat. Las tareas de la casa absorben, absorben la vida. Entonces, vamos a tener que aprender a reorganizarnos otra vez, estando juntos, inclusive el hecho de grabar. Pero es un proyecto que traíamos ya entre manos Gigi y yo y la otra persone en cuestión. La otra roomie, se va a ser conocida como la roomie, ya a partir de hoy. Entonces, pues, es algo que festejar. Ya les haremos contenido del Open House cuando haya bancos para sentarse, porque, pues, ya saben, la austeridad del inicio, en donde, de hecho, extrañamente, el día de hoy que estamos grabando el podcast, se cumple una semana ya oficialmente que estamos viviendo aquí. Entonces, o sea, ya aquí, aquí, después de que nos pusieron el internet. Cabe mencionar, porque ya saben que esos temas son un show. Ah, sí, perdón, es que estaba, perdón, estaba como, hoy es jueves. O sea, hoy estamos grabando. Bueno, a las doce de las noches. Ya es jueves. Esto va a salir como veinticuatro horas después de que estamos grabando esto, disculpa. Así, así son las cosas que salen hoy en el podcast. Pero sí, miércoles, según yo fue martes. Fue el martes, pero pues ya, ahora sí que la semana completa. Corrí, yo corrí, eso, este tema de la mudanza, si se van a mudar, no hagan lo que hicimos nosotros. Piénselo dos veces, por favor. Piénselo dos veces. Ahorre un chingo, no solamente la renta del depósito, ni todo lo que le piden. Ay, no, uno no sabe cuánto. No, no, no. Si no. Perdónenme la palabra. Voy a empezar. Punto número uno. Fíjense que tanto se va a llevar. Sí. Fíjense cuánto va a caber de lo que se está pensando llevar. Porque a mí se me hizo el mismo comentario diez veces. De, sí le dijeron que solo va a tener un cuarto, ¿verdad? Esa frase me la dijeron todas las personas que me acompañaron ese día de la mudanza. Fue como decirle, dijeron que solo tiene un cuarto y que sus diez cajas de libros no van a caber, ¿verdad? Sí entraron. Debo decir que entró todo perfectamente, pero en ese momento parecía que no iba a entrar. Debo de mencionar rápidamente que recuerdan a ti de hace muchos capítulos. Bueno, Di por fin conocí a ti en persona porque sí, no mal recuerdo cuando grabamos novelas eternas. Creo que Di puso su cámara dos segundos y fue como... Le daba mucha pena. Le daba mucha pena. No, no, reclamo. No, 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 no. Pero era así, era la pena. Pero por fin se conocieron y se llevaron bien. Así que, muy bien ahí. Este... Pero sí, si se van a mudar, tomen en cuenta que necesitan mucho dinero. Y justo algo que mencionaba Vi de no hay dónde sentarse. Entonces, significa que no hay sillones, no hay sillas. Porque, pues, es dinero que hay que gastar. Y después de pagar renta y depósito y demás, pues, ya no hay dinero. Y, este... Y así es la tristeza del video. Y creo que lo hemos logrado muy bien. Muchas personas que, bueno, no muchas. La verdad, contadas personas del círculo sabían de este magno evento. Y justo una personita en especial a mí me dijo como de, pues, prepárate para la austeridad y casi, casi comer agua. Agua y hielo. Sí, o sea, sí. O sea, me echó un medio mal augurio. Y yo dije, ok. O sea, siento que me preparo para lo peor. Pero creo que lo hicimos de la manera más cómoda posible. O sea, entendemos. Todas empezamos desde cero, creo yo. A menos que tengas mucho dinero. Pues, no. Rentes un depa amueblado o una casa amueblada. Qué cool. Pero, pues, para la mayoría de las personas, mortales. Para los simples mortales o los simples mundanos. Ay, qué bonito. Sí, se escucha eso. Pues, empieza desde cero. Porque justo una plática muy extensa. Bueno, la verdad, poca verdad. Yo soy bien exagerada. Con, en este caso, con mi familia. Fue como de, o sea, estamos tan acostumbrados a las comodidades de casa de nuestros padres. Que, en realidad, no es nuestra casa. O sea, es nuestra casa. Es la casa de nuestros papás. Y, pues, ellos tienen toda una vida construyendo su casa, ¿no? Y cuando tú haces todo este tema de independizarte. Pues, en realidad, piensas que no tienes nada. O sea, nosotros tenemos nuestros libros. Que creo que son una de las cosas más preciadas para nosotros. A lo mejor ropa. No sé. Alguna que otra cosa. Que me puedan decir. Que hayan podido comprar con sus ahorros. O con lo que ustedes me digan. Pero, o sea, uno no ve todo el esfuerzo que se tiene que hacer para tener un hogar. Literal. Hasta que uno no sale a hacerlo. Entonces, como que valoras. O sea, va a ser muy cliché. Lo sé. Pero tiene que suceder esto. Para que valores todo lo que. Todas las comodidades. Sean las que sean. Con las que, pues, estuviste viviendo una cierta cantidad de tiempo. Espero haberlo dicho bien. Creo que no. Bueno, una cierta cantidad de tiempo con tus padres. Entonces, pero está cool. Está cool pasar por ese proceso de. Ahora es tu espacio. Ahora cómo vas a decorar. Y qué vas a comprar. Y irlo poco a poco. Construyendo con las personas que quieres. En este caso, somos tres personas que nos conocemos. No somos completamente desconocidos. Entonces, está súper padre. Y aunque es un reto a veces organizarte. Y hay cosas que a lo mejor a ti no te gustan hacer. Y no sé. O simplemente aquí un caso bien especial. Que G no sabe cocinar tanto. Hasta eso. O sea, son cosas tan sencillas. Que uno da por sentado. Y que tiene que crecer. Entonces, está padre. Si lo hacen, cuéntenos cómo les fue. Cómo transportaron sus cosas. Eso es bien importante. Porque justo lo platicábamos con G. Como de, es que cómo me voy a llevar todo mi librero. Y es como de, yo no tengo tantos libros. Pero de todos modos aún lo pienso. Y digo, ¿dónde me voy a traer tantos libros? ¿Y dónde los voy a poner? Ese es el tema más importante. Porque el librero de mi casa es de mi mamá. Entonces, no es como que yo diga. Mamá, ya me voy a llevar tu librero. Entonces, me tengo que traer mis libros. Y ver dónde fregaos los voy a poner. Para que se vean chulos. Entonces, también todo eso se tiene que pensar. Entonces, no lo hagan mal. Piénsenlo bien. Y, o sea, no les estoy diciendo no lo hagan. Pero háganlo bien, por favor. Sí, porque cabe mencionar que. Ustedes no han visto la imagen final del librero. Vieron partes de él. Vieron fotos que publicamos. Y que tomamos muchísimas fotos. Obviamente, para ustedes. Ya terminé de acomodar ese librero. Ya no caben más libros. Entonces, no es que le diga a ti como. Cómprate el tuyo. O sea, sí. Pero no es que le diga. No vas a poner tus libros aquí. Es que ya no caben. Justo cuando llegó el librero. Porque yo compré un librero. Por fin compro un librero. Nunca había comprado uno. Estoy muy feliz de tener al día de hoy un librero. Está muy bonito. Me gustó mucho. Y fue como de. Llegó. Me ayudaron a subirlo. Se colocó. Se limpió. Etcétera, etcétera. Se acomodaron los libros. Y, de repente. Bueno. Se intentó acomodar los libros. Y era como de. Este aquí. Este acá. Estos juntos. Juntos. Obviamente. Ya nos conocen. Tenemos toda una. Una fila. Para Cazadores de Sombras. Es que eso. Era obvio. Era obvio. Y perfectamente caben. Yo no sé. Qué va a pasar el día de mañana. Que Bill regrese. Lady Midnight. Porque no sé dónde va a ir. Porque ya no caben. Entonces. Para ahora. Ignoraremos que tenemos Lady Midnight. Y el libro ahora se ve bonito. Pero el día de mañana. Cuando lleguen. Pues no sé. El 3 de la nueva trilogía. Y la nueva trilogía. Y la trilogía de Malek. O sea. No va a entrar. No va a entrar. No va a entrar. Y cuando regresen más libros. Que Bill tiene míos. No van a entrar. Cuando Bill regresen mis libros. No van a entrar. Entonces. Ahí tenemos un gran problema. No van a entrar los libros. Este. Pero bueno. Ahora que ya conocen. El. El. El magno evento. No sé por qué decir el gran evento. El magno evento. Que estuvimos ocultando. Bastantes meses. Esa es una sorpresa. Falta otra. Que no se ha hecho. Pero se va a hacer. En algún momento de la vida. Este. Ya ni se acordaba. Y la. Y la. Sí. Exacto. Este. Ustedes no pueden verlo. Porque saben que Bill y yo nos vemos. Cuando grabamos. Y ni tampoco es que salga el video. Ni nada de eso. Eso es muy. Ni siquiera se graba. Al día de hoy. Ya no se graba. Antes sí. Recuerdas cuando nos grabábamos. La cara de Bill. Fue. De. Osh. No hablemos de eso. Esos videos. Nunca deben de salir a la luz. Nunca. O sea. Jamás. Se ha pensado. Que. Vamos a mostrar nuestros. Rostros. No sé si en esta temporada. Tal vez en la próxima. En cuestión de contenido. Porque. Ahí. Podemos hacer un poco. Un contenido más dinámico. Y así. Sí vamos a seguir manteniendo los monitos. Porque son. Los que iniciaron esto. Pero. Esos videos. Nunca van a salir. A la luz. De nadie. Realmente. Están muy bien archivados. Creo. Borré muchísimos. Cuando hice el respaldo. Del podcast. Borré muchísimos videos. Pero hay bastantes. En. En la nube. Tal cual. O sea. Si un día. Alguien encuentra el correo. Que no. Que dudo mucho. Que encuentran el correo. Donde está todo guardado. Pero hay muchos videos. Donde luego estamos así de. Ya por favor. Porque. Pues. Saben que vi. Y yo grabamos a veces. Casualmente. A las. Cuatro de la mañana. Hora México. Nueve AM. Hora España. No pregunten. Porque. Hay hablando de eso. A ver. Aquí voy a hacer. Voy a hacer un comentario. Se va en edición. Obviamente. Bueno. No lo escucharon. Lo que se dijo. Algo que queríamos. Bueno. Que queremos. No queríamos. Porque queremos. Porque se va a hacer. Estábamos buscando. La oportunidad. De repetir. Lo que se hizo. En. La segunda temporada. Si no mal recuerdo. Con. Con Javier Martínez. Que fue. Entrevistar a este autor. Hablar un poquito. Con él. Y sus libros. La idea. Que. Que seguimos manteniendo. Es apoyar a estos autores. Que se autopublican. Así que. Si conocen a alguien. Que. Pues. Han leído sus libros. Y son buenos. Y no ha tenido. Como. Tanta visibilidad. En medios. Y que crean. Que merecen la pena. Como. Que la gente. Lea sus libros. Mándenlos. Siempre son bienvenidos. Y. Y obviamente. Nos encantaría. No solamente. Difundir. Difundir. Sí. Sorry. Me quedé. Me quedé pensando. Si estaba bien dicho. Difundir. Este libro. Sino. Que también. Tener la oportunidad. De entrevistar. A este escritor. O escritora. O. Ah. Ya. Este. Eso no se dice. Este. Entrevistarla. Conocer. Bueno. Entrevistarla. Entrevistarla. Conocer un poco. De donde nace. Este amor. Por los libros. O. Hablar. Como. De la dificultad. Que es. Autopublicarse. Porque sabemos. Que no es sencillo. Sabemos. Que es un. Proceso. Muy complicado. Y luego. Publicar un libro. Y pelearte. Con los grandes monstruos. De las editoriales. Creo que es toda una lucha. Y nos. Encantaría. Poder. Seguir apoyando. Como. Esta. Labor. Lector. Lectora. Labor. Lectora. Suena bien. Sí. Saben que esto ha sido. Parte de. Nuestro. Granito de arena. Que queremos poner. En el mundo lector. En este gran mundo. De la lectura. Creemos que es súper importante. Sí. Obviamente. Si se nos llega. A dar la oportunidad. No vamos a despreciar. El conocer. Y el. Poder entrevistar. A una. Casanda Claire. O a una. J.K. Rowling. Pero. Pues. También creemos. Que así como hay. Monstruos enormes. Dentro de la literatura. También tenemos que voltear. Y ver a esas personas. Que. A lo mejor. No tienen. La gran campaña de publicidad. No tienen. El gran. Respaldo. De un sello. De editorial. Pero. Pero. No por eso. Sus obras. Son menos buenas. Entonces. Nos hemos topado. Con. Muy. Con un talento enorme. Como lo es Javi. Con un. Con. No sé. Cómo mencionarlo. Con unas ganas. Con un hambre. De que la gente. Conozca su trabajo. Y creo que. Se nota. O sea. Se nota. Desde. Como escriben. Desde. Como. Le siguen echando ganas. A pesar de no tener. Un. Un apoyo. Tan grande. Como son las editoriales. Y a esas personas. Nosotros. Les queremos ayudar. Nosotros. Se los hemos dicho. Tal vez. No somos una comunidad. Gigantesca. Y ojalá. Que más personas. Se vayan sumando. Está perfecto. Pero actualmente. Con. Con los seguidores. Que tenemos. Y con la gente. Que nos escucha. Y que de verdad. Hemos. Impulsado. Y ganado. Alguno. Que otro comentario. Que ya hablaré de ello. Más adelante. Si. Si el tiempo. Me lo permite. Este. Nos emociona. Mucho. Que conozcan. A autores. Como Javi. Autoras. Que seguramente. Por ahí. Habrá. Alguna sorpresilla. Eso es lo que queremos. Impulsar. Entonces. Esperen. Ese tipo de contenido. Se está haciendo. Solo recuerden. Que esto. Se trata. De relaciones públicas. Y de. Platicar con la gente. Y de acercarnos. A esos lectores. Y encontrarlos. Así que. Si tú eres uno de ellos. Si tú conoces a alguien. Si tu mejor amiga. Es una escritora. Autopublicada. O escritor. Mádanos sus datos. Nosotros felices. Saben que nosotros. No es como que les pidamos. Regálen. Regálenos sus libros. No. Jamás vamos a hacer eso. Vamos a hacer. Como cualquier lector. Y vamos a comprar. Su libro físico. O digital. Porque es parte de la ayuda. O sea. Sí. Obviamente. Es una colaboración. Y vamos a hacer colaboraciones. Pero siempre. Con el afán. De apoyar. No con el afán. De sacar contenido. O bueno. Producto extra. Por así decirlo. Entonces. Saben que esto. Es una red de apoyo. Y siempre van a ser bienvenidos. Bienvenidas. Y ya no voy a decir la otra palabra. Porque vamos a reír mil. En este pequeño espacio. Es suyo. Y pues. Adelante. Y pues ya. Hablando de ese tema. Me gustaría abordar. Muy rápidamente. Les quiero agradecer. Enormemente. A esa personita. No sé si puedo decir su nombre. O bueno. Su username. Tal vez. Sí. Te lo paso ahora mismo. Sí. Bueno. Les pongo en contexto. Tenemos una seguidora. Una exploradora. Súper linda. Que yo. La amo aislado. Ya la quiero conocer. Que. Ha comprado libros. Por nuestra. Por nuestras reseñas. Y por la forma. Bueno. No por la forma en que hablamos. Sino como. Por cómo los contamos. Les ha llamado. Le ha llamado la atención. Varios de los títulos. Que. De los que hemos hablado. Y eso es lo que me llena el corazón. Enormemente. Desde un inicio. Se los comentamos. Esto no se trata de. Ganar los millones de pesos. O. No sé. Ser. Creadores de contenidos. Súper famosos. No. Con. Con que esto. Un explorador me diga. Leí un libro. Que tú me recomendaste. Y me encantó. O no me gustó. Y quiero debatirlo. Yo soy la más feliz. Porque. Justo. El. El fomentar la lectura. Es algo divino. En. En el mundo. Entonces. Esta persona. Se animó. A leer. Y a comprar. Uno de los libros. Que recomendé. De autoayuda. Y se me hace. Lo más bonito. Entonces. Te quiero agradecer. Enormemente. Que te haya gustado. Nuestra reseña. Que te hayas animado. A. A comprarlo. O a leerlo. Lo que sea. Entonces. Por favor. Si llegan a un libro. Gracias a nosotros. No quiero sonar ególatra. Y ahora. Tal vez. Si lo suene. Pero. Avísenos. Creo que esto está padre. Porque. Siempre nos podemos encontrar. Con historias. Súper interesantes. Súper importantes. Y. Lo interesante de explorar. Diferentes. Diferentes géneros. Se me ha dado la palabra. Está increíble. Porque. Es esto. Somos amigos. Recomendando los libros. Literal. No somos. Los. Los creadores del podcast. Recomendándoles algo. No. O sea. Somos sus amigos. Que les están recomendando. Un libro genial. Que puede o no gustarte. Pero. Si te animas a leerlo. Pues. Nos gustaría saberlo. No sé si por ahí. Tengas el nombrecillo. Sí. Ella tiene una cuenta. Bueno. Tiene la cuenta personal. Y luego. Se creó. Como una cuenta. Donde ya empieza a subir. Sus lectoras. Que me encanta. Que haya hecho eso. Porque pues es algo. Totalmente aparte. Y es como. Compartir. Esta. Como su. También su amor. Hace los libros. Eh. Su Instagram es. Un. Entre cada palabra. Hay un punto. Entonces. Es un universo de historias. Entonces. En cada palabra. Ponen un puntito. Nosotros lo vamos a compartir. Para que. Igual la sigan. Y sí. Justo. La última publicación. Es una foto de mil veces hasta siempre. Escrito por. Por John Green. Que hablamos de él. Hace unos cuantos capítulos. Y también hablamos nuevamente. En el. En el tema de la salud mental. Por su protagonista. Taísa. Que sufre de ansiedad. Y justo. Te menciona. Nos menciona dos veces. Qué linda. En uno de los. En algún parte de su texto. Dice. Me fascinó. Y me atrevo a decir. Que me siento identificada con Bill. Gracias infinitas. Por la recomendación. Y así. Hay. Hay varias. También nos manda mensajes. O de repente. Pongo. Ponemos libros. Y es como de. Qué tal está. O dónde lo puedo comprar. Y cositas. Así que. Agradecemos. Que es justo lo que siempre hemos mencionado. O sea. Realmente. No queremos los millones de seguidores. Si estaría padre. Pero realmente. Con que exista un solo explorador. O exploradora. Que nos diga. Como de. Es que quiero saber más de este libro. Para nosotros. Nos llena. Porque es. Cambiar un poquito. La manera de pensar. La manera de ver la vida. O gustos. O entrar. Justo en una categoría. O un género. Que tal vez no estás acostumbrado a leer. O que te decías. No. Esto no es para mí. O sea. Y darle la oportunidad. De entrar a un lugar. Donde nunca habías entrado. Por miedo. O desidia. O por qué. No es que eso no es para mí. Eso es para nosotros. Algo. Maravilloso. Porque. Tan solo. El hacerlo nosotros. Es increíble. Pero el. No sé. Como el lograr. Que alguien lo haga. Gracias a ti. En cuestión de recomendación. O pensamientos. Créanme. Que es algo inmenso. O sea. Realmente se siente. Se siente muy muy bonito. Que alguien diga. Es que leí el libro por ti. Y me gustó. Aunque también es esta parte. Es que lo leí. No me gustó. Pero. Ya empiezas a. A debatir. Y es como. Ok. ¿Por qué no te gustó? ¿Qué no te gustó? Y es como. Es que yo no pienso igual que tú. Porque esto. Me pasó a mí. ¿No? Etcétera. Etcétera. Entonces. Estas partes. Son algo que nos llena más. El. El tener. Este gran proyecto. Y ya. Porque el niño se va a poner. Sentimental. Sí. No recordaba tal cual. El texto que nos había colocado. En mil veces hasta siempre. Pero te juro que lo leíste. Y. Me dio así. La cosa más cute del mundo. Ah. Más. Perdón. Sí. Rápido. Es que leí el último parrafito. Pero la línea completa. Está muy bonita. Ah. Dijo. Tal cual. Tengo que ser. Bueno. Se los voy a leer todo ya. Dice. Hola. ¿Qué tal vas? Un sábado por la noche. El mío con la novedad. De que acabo de adquirir este libro. Tengo que ser honesta. Sin la recomendación de. Descubre en un mundos. Jamás hubiera adquirido. Nada de este autor. Pero último podcast de. Descubre en un mundos. Me fascinó. Y me atrevo a decir. Que me siento identificada con B. Gracias infinitas. Gracias por la recomendación. Me. Mueve muchísimo la cabeza que llega. Gracias infinitas por. Bajo la misma estrella. Sorry. No puedo perder. No pueden perder. El capítulo 47. En Spotify. Les muestran como descubriéndonos. Así que. También se te agradece mucho. La. Pues. El reposteo. La mención. Mención no pagada. Me encanta. Es que. Perdón. Es que es como. El trabajo. A lo que nos dedicamos. Figuillo. Este. Es tal cual. Y hay una comparación. O sea. Este chiquetón. O sea. Hemos chameado. Desde hace bastante tiempo. Sí. Es muy bonito. Y está increíble. A lo mejor en algún futuro. Como lo habíamos platicado. Seguir incluyendo pláticas con. Con exploradores. Con exploradores también. Estaría súper padre. Porque con D. Funcionó súper bien. Y D. Tiene que. D. Tiene que regresar. Obviamente. De hecho está. Eso es spoiler. Sin spoiler. Obviamente. Porque no les vamos a decir. Pero. Se tiene planeado. Que tal vez no funcione. Porque estamos bien atrasados. Pero si va a ser algo. A fin de año. Con. Eso creo que sí lo podemos mencionar. Porque nunca se. No se ha dicho nada. Así que. Podría ser interesante. Meterles la duda. Ahí está planeado. Medio raro. Un crossover. Entre otro podcast. Con otro podcast. Se sabe. Ese crossover va a suceder. Esperemos que suceda este año. No les prometemos nada. No vamos a firmar nada. Con sangre. Con saliva. Pero va a suceder en algún momento. Va a suceder. Esperemos que sea fin de año. Creo que se presta. La fecha. Porque tal vez sea. Unas fechas de maratones. Tanto de libros. Como spoiler. De película. Entonces ya piensen que. Saga. Vamos a leer. Slash ver. Slash criticar. Slash crossover. Tengan muy en mente esta. Va a estar muy bueno. Entonces yo espero. Próximamente. O sea. Ahorita que terminemos de grabar. Empezar a leer esos libros. Porque no me acuerdo de nada. Sí. Como ya saben. Tiene que volver a releer. Aquí. G. Va a volver a leer. Ni puedo decir la palabra. En esos momentos. G. Va a volver a releer algo. Que siempre he dicho. No pienso releer. O sea. ¿Para qué releo? En estos momentos. Me voy a callar. Y voy a releer. No voy a decir la cantidad de libros. Porque sería más fácil que descubran. Así que. Solo les dejo el nombre de saga. Así que. Piensen que saga. Famosa. Tiene. Películas. Así que bueno. Te viene contenido. Padre. Entonces. Denos chances. De terminar. De organizar. Este show. De la mudación. Y. Ya vamos a regresar con todo. Ya tenemos un bonito spot. Dentro del cuarto de aquí. Y próximamente. Esperemos que en el mío también. Entonces. Vamos a poder crear contenido. Más. Visual. Bonito. Visual. Ya van a poder ver un poco nuestras caras. Tampoco. Sí. No va a ser de golpe. Vamos a. Sí. A Villa me conocen. A Villa me conocen. A Villa me conocen. A Villa me conocen a media. El pelo. Vamos a jugar con esta onda de la. Del misterio. Porque nos gusta hacerle a la palabra grosera. No la voy a decir. Debe ser al drama. Pero. Ok. También. No es tu palabra. Entonces vamos a seguir jugando con eso. Pero si les vamos a hacer. Mucho contenido. Ya tenemos varios tren. Ahí. Inclusive de TikTok. Bien padrísimo. Entonces. Esperen próximamente ese contenido. Prometemos. Ahora sí ya. Lo prometemos. Ser más constantes. Ya que todo esto se reguló. Un poquitito más. Entonces. Se van a probar también nuevos. Nuevos modos de la grabación. También. Sí. Dios mío. Esperemos que nos salga bien. Yo también. Entonces. Esperemos que se logre. Y pues. Muchas gracias. Por acompañarnos en este proceso. Aunque sea ahí por debajo del agua. No queríamos. Soltarles ninguna información. Porque. De hecho. No sabíamos si iba a suceder bien o mal. Si se iba a lograr. Realmente. Era eso. Dijimos como de no. Hasta que ya estemos casi casi. Hasta que ya. Hasta que ya. ¿Cómo se dice? Hallamos. 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 Sorry. Mi español. No sé. Este. Hayamos dormido al menos una semana. En esa casa. Sí. Sí. Porque qué tal y no. Y pues ya íbamos a retache. Entonces. ¿Para qué emocionar a la gente? Para qué. Pero no. Ya. Oficialmente tenemos. Una semana y unos días. Entonces. Ya. Descubriéndonos. El podcast está junto. Por fin. In the house. In the house. Así que. Esperen el drama. Porque también se va a venir drama. Estoy casi segura. Yo creo que. Es normal. Y al rato. Es normal. Se pelea. Hola. Se separa. Hola. Yo soy Di. Yo soy Yi. Y esto. No sabemos qué es. No. 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 Creo que. También. Es parte de. Siempre. El saber. No sé. Si sortearse a la palabra. O. O platicarlo. Creo que. Somos las personas correctas. Para decirles. Que somos muy así. Somos muy de platicar. Y muy de chismear. También. Inclusive. En momentos difíciles. Entonces. Creo que. Eso es algo de lo que. Fíjate. Ahorita. Haciendo un paréntesis. Fíjate que. Sí. Para no alargarnos tanto. Es algo que. No me preocupa. O sea. Obviamente. Me preocupa un poquito. Pero es algo que no. Porque nos conocemos. Es muy raro. Nos conocemos desde hace poco. Pero nos conocemos tanto. Que yo sé. Que al menos. Si sucede algo. Podemos platicarlo. Y salir. Entonces. Por eso. Ni se preocupen. No. No nos vamos a pelear. Aquí. Y aunque estemos peleados. Vamos a hacer podcast. Y ni modo. Así que. Ni modo. Nos van a tener dos capítulos a la semana. Uno de B y uno de Chico. Y va a editar. Los de B no va a editar. Sí. Los de B van a hacer al en vivo. Así. Sin edición. ¿Cómo se llama? BTS. Behind the Sins. Todo. Todo. Que no hace todo. Va a durar tres horas. No pasa nada. Va a durar de puro libro. Ahí te monteaste. Perdón. De puro libro triste. Así que. Ya. Va a ser la hora. Es. La hora sal. En la mañana. El viernes en la mañana. La hora sal. Porque pues ya estamos. Tristes. Felices de que es viernes. Pero hay trabajo. Y el mío. Feliz alegre en la noche. Ya cuando. Salgamos. A las diez de la noche. Pero bueno. Esperemos que. No. No van a haber dos capítulos. No se emocionan. No. No. Con tragos y podemos con uno. Así que. No. Tranquilos. Todo va a estar bien. No se preocupen. Ya sé que no les importaba. Pero está padre contárselos. Y sacarlo de nuestro ser. Así que. Pues bueno. Exploradores. Esto es todo. En este capítulo. Que ya conocen. Y aman. Porque ya sabemos por ahí. Que hay gente que le gusta. Este tipo de capítulos. Donde pues solamente hablamos. Entonces. Sin querer. Te olvidamos. Hablando de libros. Entonces. Ya saben. Todos los caminos. Llevan a los libros. En nuestras pláticas. Así que. Disfrútenlo. Esperemos que. Todos se encuentren bien. Allí. En sus hogares. Y. Pues. Ahora sí. Exploradores. Nos vemos. El próximo viernes. Bye. Bye. Recuerda seguirnos. En nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar. Como Descubriendo Mundos. El podcast. Así como en cualquier plataforma. De audio. Para podcast. Gracias.